holi 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 como estan? espero que super 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 bien yo estoy muy bien, muy contenta hoy es domingo a la noche y los domingos a la noche siempre puedo grabar asi que me pone muy feliz dicho esto les comento de que trata el video a pesar de que ya lo vieron en el titulo pero es un que llevo en mi bolso cartera mochila como le digan y quiero aclarar que yo ni siquiera la abri osea esta mochila esta cartera bolso esta armada hace meses y yo no la toque osea miento ayer fui a un concierto al concierto del cuarteto de nos mi onda favorita que fue aca en uruguay y me hizo muy feliz y tuve que sacarle un par de cosas asi que ahi le saque pero le saque tipo los lentes de sol que no los iba a necesitar y creo que nada mas asi que lo unico que falta que no esta es los lentes de sol que siempre los llevo en la cartera dicho esto vamos a empezar con el contenido en especifico bueno el bolso en cuestion es este tiene dos manijitos acá para llevarlo asi tambien tiene una tirita larga para colgarse y tiene un bolsillo chiquito ahí otro bolsillo chiquito ahí y el bolsillo grande en el medio la verdad que en cámara parece bastante mas grande de lo que es en la vida real el labial no es tan grande pero parece inmensa y bueno vamos a empezar a abrir vamos a hacer unos soniditos ah bueno ah bueno es como de estilo asi no se como satinadita y es de daniel casin la marca de ropa daniel casin me la regalaron para navidad el año pasado si el año pasado y me encantó la amo es como una bandolera en verdad no llega a ser ni una cartera ni una mochila ni un bolso es una bandolera creo no se sin tanto preambulo voy a comenzar a abrir la tengo acá apoyada ustedes no la pueden ver pero está acá miren ahí está el asa voy a empezar con el bolsillo más grande bueno ya me voy de todo ustedes tienen que entender que yo no soy una persona muy coherente con lo que llevo quizás ustedes van a decir ¿cómo no lleva esto? y de repente llevo cosas que ustedes dicen ¿por qué llevas esto? pero bueno por algo es mi bolso y no tu bolso lo primero que veo aquí es una colita de pelo algo que me parece indispensable no me la pongo en la muñeca porque generalmente si puedo me la pongo en la muñeca pero esta es muy apretada y entonces me marca la uso o sea la dejo acá en la mochila y ustedes dirán Laura ¿por qué tenés una uña pintada? o sea una no pinta y la otra no y la verdad es que justo antes de este video me estaba pintando y se me hizo tarde son como las 1 y media 2 de la mañana y yo tenía ganas de grabar entonces dije si me pinto las uñas no voy a poder grabar y tocar las cosas del bolso entonces dije grabo y me las pinto después por eso tengo las uñas así perdón esta gomita de pelo ah tengo otra acá una marrón que es para atar el pelo también ¿cómo le dicen a esto en su país o en su lugar donde viven? porque acá se le dice colita de pelo pero por ejemplo en otros departamentos como el de mi novio se dice colero y nada me gustaría saber cómo le dicen a esto para atarse el pelo si pueden decirme en los comentarios les agradezco lo siguiente que tengo es este blush que me encanta lo amo es de Saira Beauty y es un cream blush en el tono love me y lo amo básicamente lo amo es muy simple es así el tono es muy lindo lo voy a abrir para que lo vean es un rubor cremoso que deja un tono muy muy lindo también me encanta y lo uso a diario entonces por eso está ahí y huele muy rico también o sea no tiene olor como algo específico pero tiene olor rico lo siguiente que tengo acá es esta caja esta caja tiene unas gotas para los ojos porque por algún motivo que desconozco todavía se me secan los ojos o sea no sé se me secan como que en algún momento dejan de producir lágrimas entonces tengo esta cajita de lágrimas artificiales que nada básicamente es eso cuando tengo dos ojos secos me echo las gotitas y me quedan hidratados no usen esto sin ir a un oftalmólogo yo fui al oftalmólogo y las tengo pero nada consulten me salvan cuando tengo los ojos secos la verdad recomendable si es que les pasa lo siguiente lo siguiente que tenemos es mi billetera mi billetera común y corriente creo que es muy linda me encanta me encanta porque tiene este cierre acá se prende así con broche y tiene otro cierrecito acá y nada ahí tengo algunas tarjetas la cédula la tarjeta del ómnibus y plata y plata lo típico que una persona lleva en su billetera básicamente no tengo ninguna foto ni nada que podría pero no no tengo así que eso una billetera común y corriente me encanta porque me encanta el color y la tela la tela así como de cuerito no es de cuero pero imita como el cuerito creo que esto va a ser muy largo así que me voy a ir apurando lo otro que tengo es este rimmel que es el que estoy usando ahora el sky high de Maybelline la verdad que está la versión esta así como de empaque negrito y la de empaque rosado y me gusta más eh la fórmula del del que es rosado pero este está muy lindo también pero es más difícil de sacar me parece como que el otro es más fácil y no me gusta más este como que a veces me paso agua micelar me paso gel limpiador todo y como que sigue no se va al otro día me despierto con todos los ojos acá abajo lleno de de máscara así que no lo amo pero está bien pinta muy lindo lo otro que tengo es esto que sin dudas es mi labial favorito del momento eh lo tengo en este tono y en uno más rojo que me lo compré eh cuando fui a Argentina en el pre-shop del barco y me encanta es el Dior Lip Glow Oil el Cherry Oil el Cherry Oil y es muy lindo la verdad que es muy lindo se abre así y lo que más me gusta en verdad es el aplicador que es inmenso y nada es muy hermoso me voy a poner algo que no entiendo es que dice que es de Cherry y yo siento que tiene olor a menta o sea es mentolado no entiendo pero está capaz que estoy confundida no sé es esto y lo uso hace unos cuantos meses me encanta me encanta me encanta el otro labial que tengo es este de Maybelll el Lifter Gloss que lo amo este es el dono 008 Stone y nada es hermoso les diría que es de mis labiales favoritos también a mi me encantaría hacerles un video de labiales no sé si a ustedes les gustaría me pueden comentar me encantaría hacerles un video tipo de mis labiales favoritos porque realmente es algo que me encanta que tengo muchísimos muchísimos es como una obsesión sinceramente tengo muchos más de los que debería podría mostrarles mis favoritos porque nada siento que a mi me gustaría grabarlo así que si a ustedes les interesa puedo hacerlo con que una persona me diga ya me basta como para basarme en hacerlo pero nada este es muy lindo y deja los labios con un color muy lindo también es así como un tono marroncito sin brillo o sea brillo pero sin sin glitter y lo amo eh nada eso siempre llevo como uno con color y uno que es brillo que es el anterior porque no siempre se necesita el mismo labial ay yo amo los labiales perdón porque estoy de hecho con huevo eh lo siguiente que llevo es una crema para manos ¿por qué? porque yo tengo dermatitis en las manos no sé si se puede ver mucho pero se me reseca mucho y como que ahí como que se me lastiman como que se me agrietan y se me lastiman entonces todo o sea todo el tiempo tengo que usar crema en las manos ahí se puede ver vieron que como que se arruga más de lo necesario bueno es porque se reseca y nada tengo ese problema entonces uso siempre alguna crema hidratante para manos porque si no me duele básicamente lo necesito eh lo siguiente que tengo es mi monedero es un monaderito verde simple así que me encanta y les cuento que este monaderito me lo regaló mi madre y cuando fuimos a buenos aires yo fui con ella a esta tienda y nada estaba bastante económico y y a mi me encantó y me lo regaló y resulta que al otro día eh lo tenía tipo acá lo puse tipo abajo del brazo porque estaba sacando esta saqué la plata y la dejé ahí y se me cayó me di vuelta y me lo habían robado o sea literalmente a los no sé dos segundos ya no estaba y no pude ver que lo agarró claramente pero después fui y me compré el mismo de nuevo me lo compré no me lo pagó mi madre o sea eh me lo regaló mi madre pero todo fui triste porque me lo compré y al otro día me lo robaron pero bueno por lo menos conseguí el mismo que me encantaba porque había otros tonos pero a mí me gusta este pero me gusta el verde entonces esta esa es la historia de este monedero otra consulta les gustaría que yo haga un video mostrando la plata uruguaya porque o sea yo sé que me siguen muchos uruguayos pero quizás a gente que no es de Uruguay le interesa ver tipo como es nuestra moneda se entiende tenemos muchos además o sea tenemos como muchas muchas cosas tenemos muchas monedas muchos billetes entonces no sé si les interesa comentenme y yo lo hago intento conseguir al menos una de cada uno o sea un tipo de cada cada moneda billete y puedo hacer un video mostrándoles y haciendo sonidos con eso no sé se me ocurrió la otra vez que podía ser interesante o sea yo pienso y a mí me interesaría ver un video tipo como es la plata mexicana peruana no sé de cualquier país porque no la conozco y está bueno a veces nada no sé me voy por las ramas simplemente comentenme si les interesa o me dicen Laura es la peor idea que tuviste en tu vida es válido también dicho esto proseguimos tengo como acá como que comienza el desbole ya no sé ni que tengo tengo toallitas femeninas que bueno siempre son útiles unos cepillos de dientes que los uso para cuando no estoy en mi casa poder lavarme los dientes fácilmente tengo 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 otra golita de pelo mis auriculares inalámbricos que me los regaló mi hermana los amo por parte son rosaditos y no conocía la marca es mac todo no sé si se ve pero dice macdodo y me encantan la verdad que se escucha re bien no no había usado nunca auriculares inalámbricos que me que me fuesen cómodos o se escucharan bien y estos son lo mejor te juro te juro no te estoy mintiendo bueno tengo otro labial este es así es para tipo del invierno así cuando se reseca y es verde pero si pueden ver ven que tienen como rosado bueno es verde pero cuando te lo aplicas se convierte en un rosa violeta es muy lindo lo amo me lo regaló mi novio y lo amo la verdad deja como ese color me encanta me lo pondría pero me puse 300 labiales no se va a notar capaz que en la mano se puede ver si ven es muy loco me encanta me encanta que sea verde y cambie de color me parece algo muy divertido ehm tengo este otro labial que es un un brillo labial así de la marca Uyaz 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 y es de bolita como cuando esto tal cual me las acordaron cuando yo tenía 8 años todos los labiales eran así entonces la otra vez lo vi y me lo compre porque me hacía acordar a eso este el olor es igual eh me encanta además ehm además algo que me encanta es que es chiquitito y a mi me encanta todo lo chiquitito todo lo que es tipo mini size eh lo prefiero lo prefiero lo prefiero a cuando son grandes me da mucha ternura lo amo tengo una lima de uñas de uñas otro labial este se llama Iconic London en el tono Sugar Mama es un lip oil y tiene un olor muy muy rico este lip oil lo amo aparte miren el aplicador que raro que es nada listo no voy a decir más nada ustedes pueden acá ver claramente mi adicción con los labiales es grave o sea ya mi familia y mi novio no me dejan comprarme más labiales y tienen razón tengo esta muestrita de perfume por si me olvido ponerme perfume que también suelo llevar un perfume de cartera que es así largo pero lo saqué ayer para ir al concierto es otra de las cosas que saqué por si me hacían tipo tirarla porque está revisando la cartera y no la volví a poner así que sumémosle a todo este desbole lente de sol y perfume tengo esto que es un cosito que tomo para cuando estima el de la panza porque soy intolerante a la lactosa y también soy intolerante al gluten entonces digamos que sentir dolor de panza a veces es bastante común en mí y esto me ayuda mucho así que está no lo voy a mostrar ni a recomendar pero son unas gotitas que me ayudan a aliviar el dolor bueno vamos con la parte final de este bolsillo tengo un esmalte que es una base digamos es para que la uña no se te dañe un brochecito para atarse el pelo así una pinza un labial mate mac color marrón que es mi favorito lo tengo hace mil años y lo amo aparte el olor es riquísimo me pinte la nariz el olor es riquísimo y nada queda muy lindo siempre lo uso así que lo tengo ahí y me pongo un brillo arriba otra colita de pelo que tiene pelotitas dos paquetitos de chicles uno de sandía y otro de tipo tutti frutti que bueno no soy muy de comer chicle pero la otra vez dije tengo ganas de comer chicle y me compré dos paquetitos y obviamente me gustó más el de sandía es muy rico por último este bolsillo grande tengo esto que es un snack por si me da hambre no sé es un snack ahí sin gluten y y siempre lo tengo ahí por si quiero comer algo como eso siempre tengo algo de comer en la mochila ahora es eso pero si no tengo alguna barrita de cereal alguna galleta siempre tengo algo de comer porque a veces me da hambre como momentos inoportunos no es inoportunos pero como paros entonces siempre tengo algo de comer en la cártera vamos a pasar al bolsillo del medio en este bolsillo no tengo muchas cosas creo si no lo primero que tengo acá es esta libretita que yo a todos lados a lo que voy llevo una libretita y una lapicera porque me gusta escribir lo que a veces si algo me hace feliz si no sé si hice algo que me divirtió que me gustó un momento lindo un mensaje me gusta escribirlo y le pongo stickers no voy a mostrar lo que escribí claramente pero les muestro que cada hoja tiene un sticker y generalmente el sticker trata de representar lo que escribo digamos salvo este que me lo dieron en la facultad y no escribí nada pero tengo que escribir aparte tengo para escribir no escribo todos los días me gustaría hacerlo pero no lo hago por boluda nada más pero nada es algo que me me libera mucho me sirve mucho si ustedes como que sienten que no pueden expresar sus sentimientos o emociones de la mejor forma o algo así les recomiendo mucho escribir incluso yo lo hago a veces para tipo al final del día marcar tres cosas que en ese día me hicieron bien o me hicieron feliz o logré tenía como meta entonces escribirlo me conforta mucho así que lo recomiendo tener una libretita no ocupa nada de lugar tengo esta cinta decorativa para decorar las hojas de la libretita que les acabo de mostrar y junto con eso tengo esto tengo estas dos lapiceras una naranjita una naranjita y la otra celeste para escribir en este bolsillo también tengo otro labial no voy a decir más nada respecto a este tema porque debe ser no sé el sexto labial que tengo en la cartera sin motivo aparente nadie necesita seis labiales en una cartera simplemente yo otra crema de manos que está muy buena por último de ese bolsillo tengo las llaves de mi casa y nada más bueno finalizando esto tengo en el último bolsillo el más chiquito de todos así que supongo que será breve tengo un pad desmaquillante tipo reutilizable así como de tela esta cajita que a veces llevo si tengo que tomar vitaminas porque tengo que tomar vitamina D la llevo acá esta es una cajita chiquitita para que no se me pierda la cartera otra otro labial no vamos a decir labial esto es un chapstick lip balm algo así y nada me encanta este tiene gusto como a frutilla muy rico y además tiene protector solar así que es buenísimo buenísimo me encanta hemos llegado a lo último de la cartera que son dos aritos por si me olvido de ponerme aritos tengo estos dos que nada me gusta mucho queda muy bien cuando me hago tipo colita de pelo hasta acá llevo lo que tengo en mi bolso creo que son muchas cosas hay gente igual que lleva muchas más cosas pero eso es lo que llevo yo comentenme ustedes si llevo muchas cosas en su cartera me interesa saber eso si son como yo o son de esa gente que tiene dos cosas y listo yo no puedo como que hay veces que pienso que hay cosas que son útiles que realmente no lo son tanto pero bueno hemos finalizado el videito de hoy espero que les haya gustado mucho 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 nos vemos en el próximo 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 videito lo quiero lo quiero chau 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 chau